Hola faunáticos, en el vídeo de hoy os voy a hablar de algo que me preguntáis muchas veces en los comentarios y es qué alimentación hay que darle a los agapornis. Tengo un vídeo ya en el canal sobre la alimentación de los agapornis que os lo dejo por ahí arriba pero os voy a enseñar digamos lo principal y lo más importante que debéis de tener aunque luego se pueden tener más cosas y os voy a enseñar lo que yo tengo para mis agapornis. En este mueble guardo la comida y os voy a enseñar. En este bote yo tengo papilla para los agapornis papilleros. Ya no vamos a entrar en marcas cada uno, la que más confiéis, la que más os guste, pero eso es comida para los papilleros en caso de que creéis papilleros. Ya sabéis que yo lo hago. Después aquí tenemos la pasta de cría. La pasta de cría se les puede dar, incluso yo recomiendo dársela durante todo el año, aunque en época de cría, como su nombre indica, pues es cuando más la necesitan, pero la comen durante todo el año así que yo se la doy siempre. Estos de aquí son huesos de jibia, que también hay que ponerlos durante todo el año, aunque en la preparación para la cría es muy importante, sobre todo para las hembras, pero durante todo el año debemos de dárselo. Aquí tengo algunos productos como el Fertibit, esto es para el Pronafit, esto es unas pastillas que se queman y sueltan un humo para los parásitos y demás. El Fertibit para fomentar el celo. Ya sabéis, pues si necesitáis darles vitaminas a vuestros pájaros porque no comen fruta y verdura bien y demás, pues podéis dárselas, aunque no es obligatorio, es opcional. Esto de aquí es pienso. El pienso es muy importante también, ya que está perfectamente equilibrado. Entonces van a estar bien nutridos y lo comen. Lo que pasa es que hay pájaros que no lo aceptan bien, entonces es importante intentar acostumbrarles poco a poco. Lo ideal sería que comieran pienso para poder tenerlos bien nutridos, ya que con las semillas suelen comerse las que más le gustan y dejar las otras. Entonces, como nosotros, normalmente las que más le gustan son las que tienen más grasa y no son las más beneficiosas si las comen en cantidad. Aquí tengo precisamente, como vais a poder ver, pipas. Estas pipas es algo que les gusta mucho. Ya haremos un vídeo solo sobre las pipas. Las pipas es algo que está un poco demonizado y en algunos casos están demasiado utilizadas. Hablaremos en un vídeo específicamente de las pipas, pero os diré que las pipas no son malas, son una buena fuente de grasas, pero precisamente si las comen en exceso es demasiada grasa, sobre todo para los pájaros que viven en jaulas, que tienen menos espacio, menos desgaste y que viven en interior. Pero yo se las tengo como golosina. De vez en cuando puedo coger alguna y dársela de chuchería, mezclársela un poco con las semillas en invierno, por ejemplo, que hace frío y demás. ¿Veis? Pues de vez en cuando una chuche no está mal. Podéis dar 4 o 5 pipas para que se las coman de chuche, de premio, de lo que sea. Y aquí tengo la mixtura. La mixtura que también es la otra parte importante de su alimentación. La mixtura. Pero, como os digo, si comiesen todas las semillas pues estaría perfecto, pero normalmente se comen más las que más les gustan. Y, por supuesto, también tengo aquí panizo, el panizo en rama, que también es una chuche. Nutricionalmente no desaporta nada del otro mundo, pero a ellos les gusta mucho y viene bien para iniciar a los polluelos cuando empiezan a comer de solos, para que aprendan a pelar semillas. Pero, ya os digo que no les aporta nutricionalmente gran cosa. Pues ya habéis visto lo que yo tengo para mis agapornis. En resumen, las 3 cosas más importantes son la mixtura, el pienso y la pasta de cría. Y debemos darles también frutas y verduras, y podemos darle vitaminas en caso de que no coman demasiadas de estas, y debemos darles también un aporte de calcio. Por ejemplo, les doy el hueso de jibia. Pues eso ha sido todo, fanáticos. Espero que este vídeo os ayude. Dejar un like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales. Y después puedes darle atención a este vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. Adiós.